Este campo se encuentra en el área de Huimanguillo, Tabasco. Sus dimensiones son de 11.37 kilómetros cuadrados. Tiene una vigencia de 30 años la asignación en la que se encuentra el campo. Es una asignación de tipo de exploración y extracción. El yacimiento productor se encuentra en el plioceno inferior y a una profundidad aproximada de 1.557 metros bajo el nivel del mar y produce un aceite negro de 37 grados API. Resulta viable, va a permitir incorporar los volúmenes de producción ya mencionados y sobre todo les está permitiendo caracterizar de mejor forma todo lo que es el campo para que en base a la información reciente se pueda incorporar a lo que sería su plan de desarrollo para la extracción de largo plazo. Se encuentra ubicado en los estados de Tamaulipas y Nuevo León y tiene una vigencia de 25 años el contrato. Es de tipo de producción compartida y pues dada su extensión tiene pues prácticamente de todas las formaciones que hay en esa área que son gaseras, que es Wilcox, Jackson, Yegua, Vicksburg, King City y Quick Mountain que han sido las principales productoras de esa zona del país de gas. Y las profundidades igualmente son variables y van desde los 1.400 metros hasta los 3.400 metros. Lo que se produce en estos campos es gas seco, gas húmedo y gas y condensado. Resulta técnicamente viable y esto pues va a permitir continuar con los trabajos de producción para recuperar los volúmenes que se muestran en la tabla que serían 8.43 miles de millones de pies cúbicos de gas y .021 millones de barriles de condensado. Es un pozo exploratorio de nuevo campo. La elevación del terreno son 5 metros y la elevación de la mesa rotada son 9 metros sobre el nivel del terreno. Este pozo se ha perforado con una trayectoria direccional tipo S y las condiciones de presión y temperatura que se esperan son 9.367 y 122 grados centígrados a una profundidad total programada de 4.249 metros verticales. Para la perforación y la terminación se tienen 95 días considerados que iniciarían el 11 de septiembre y concluirían el 15 de diciembre. Los costos programados ascienden a 25 millones de dólares. El equipo de perforación que se va a ocupar es el equipo de perforación terrestre PM0330 de 2.000 HP y puede perforar hasta 5.000 metros y tiene un sistema de preventores de 10.000 PSI. El objetivo es, como ya se mencionó, descubrir una acumulación comercial de aceite ligero en areniscas del mioceno superior. Esta Dirección General de Autorización de la Desperación propone al órgano del gobierno resolver en sentido favorable sobre la solicitud de autorización del Pozo Pizzi 1XP. Esto se encuentra ubicado en el estado de Veracruz, en el municipio de Tlalixcoyán, aproximadamente a 55 kilómetros del puerto de Veracruz. Está dentro del área contractual CNH-R02-L03-BC03-2017. El pozo se encuentra clasificado como 106, que es un pozo delimitador, el cual tiene como objetivo evaluar el yacimiento. El objetivo es delimitar y evaluar la extensión del yacimiento y el potencial remanente de hidrocarburos en las rocas carbonatadas de la formación orizaba del Cretácico. Se encuentra alineado al programa de evaluación que fue aprobado por este órgano de gobierno en mayo de este año. Se encuentra considerado en el escenario incremental. También el diseño es adecuado, ya que hay una etapa, en la etapa intermedia donde se espera la presencia de H2S y CO2 y por lo cual es resistente a la corrosión esta tubería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!